Bueno, gracias por la visita. Sí, para la Universidad Católica es muy importante todo lo que es el sistema productivo de los establecimientos agropecuarios. Ya venimos trabajando con cinco razas y tenemos la raza propia nacida acá en la Universidad Católica, que es el San Ignacio. Se nos dio la oportunidad a través de la Orden Cartujana, que son productores del Brangus en el norte de Córdoba, donde vendían parte de la cabaña y, bueno, pudimos aprovechar la compra de cerca de 90 y pico de hembras preñadas y también todo lo que es la producción de los toritos y terneros. Y para la Universidad nos es importante trabajar con otra raza más, como el Brangus, más que nada por el tema académico, que los alumnos vean todo un sistema productivo, vean y conozcan las diferentes razas. Y además nos sirve a nosotros también porque tenemos nuestros clientes propios que vienen a buscar diferentes genéticas de la que hacemos acá en la Universidad. Y es una raza más y es otra herramienta que le estamos brindando a nuestros clientes de la Universidad. ¿Cambia en algo la logística y la sistematización de este campo con esta nueva cabaña? No, en realidad eso fue lo primero objetivo. Nos fijamos, es ver si podíamos cumplir con ese objetivo. Y en realidad tenemos toda la infraestructura, todo el manejo de las cabañas de las razas en forma independiente. Así que esto nos viene a sumar. Y en cuanto a logística nos facilita mucho cuando vamos a exposiciones en donde podemos llevar más animales y de esa forma disminuir costos de la logística propia. Hemos comprado todo un núcleo genético de la orden cartujana. 96 hembras preñadas, todas inseminadas, todas preñadas por inseminación y repaso de un toro muy importante, la cabaña de Oroda, y hay 17 toritos que son los que van a salir a venta este año, y unos 15 terneros que van a salir a venta el año que viene y unas 15 terneras que van a hacer reposición. También unas 22 vaquillonas que van a ser entoradas ahora a partir de septiembre. Este núcleo genético la idea es mantenerlo en estas cantidades, no sé si crecer más. El objetivo de la universidad es seguir apostando a la ganadería y de esta forma estamos diversificando un poco en razas y dándole más herramientas a los productores que vienen a buscar genética acá en la universidad.